Hola a todos, bienvenidos a esta nueva charla, soy Alberto López, mi nick en internet es Clarad. Como veis es el volumen 3 de Anecdotario Estrasalario, va a ser del mismo estilo que las dos anteriores, es decir, un compendio de curiosidades de carácter cómico a raíz de una por cada una de las 24 películas que tenemos hasta la fecha, desde Doctor No hasta Spectre y va a tener también el formato habitual de concurso. Os voy a hacer un total de 10 preguntas de tipo test con 4 opciones para elegir. Entonces lo que tenéis que hacer es apuntar en el folio las respuestas y cuando os pregunte de nuevo tenéis que levantar la mano para votar según lo que hayáis puesto en el folio y si acertáis pues tenéis que coger las fichas de póker a ir apuntando los resultados y el que más naciente se va a llevar como premio el libro oficial de la exposición Designing 007, que es una exposición en la que fuimos el Club Archivo 007 hace unos años en una de nuestras convenciones anuales de Madrid. Y bueno pues vamos a empezar ya con la primera de las películas. Lo único que comentar, bueno en caso de que hubiera empate, por supuesto tengo una pregunta adicional para resolver el empate. Y bueno la primera película es Agente 007 contra el Dr. No del año 62 y aquí pues voy a contar la anécdota de que el bajo presupuesto de la película se notó en todos los departamentos, porque ya sabéis que solo costó un millón de dólares, lo verdad es que bueno eso no lo vemos en pantalla ¿no? Pero por ejemplo se notó hasta en el vestuario porque por ejemplo Lois Maxwell alias señorita Moni Penny tuvo que llevar su propio vestuario a la película, eso es algo inaudito en el cine en general y por supuesto inaudito de cara al resto de películas que ha habido después que han sido auténticas superproducciones ¿no? Y por ejemplo de cara a Sylvia Trench que fue interpretado por Eunice Gason, para que veáis el poco tiempo que tuvieron de preproducción, el famoso traje rojo que lleva en el casino se incorporó en el guion en el último segundo y no estaba hecho a la medida de la actriz, algo que también es muy raro, normalmente en películas posteriores se tomaba las medidas de la actriz que habían cogido en el casting y se diseñaba siempre para que le quedaba, para que quede todo muy bien en función de la actriz que se haya escogido. En este caso no, no le quedaba bien entonces para solucionarlo se usaron simplemente pinzas, o sea esta actriz lleva por la espalda pinzas para que le quede ajustado el traje que lleva. Esto es un detalle que viene a demostrar el poco dinero que tenía esta película para tratarse sobre una película de acción, de efectos especiales, con rodaje en Jamaica, pues es que no daba ni siquiera para vestuario ¿no? Lo que pasa es que digo, lo que quiero decir es que a pesar de eso triunfó de todas maneras porque estaba muy bien hecha a nivel internacional, sobre todo en Inglaterra aunque no tanto, como sabemos, como la tercera entrega, como James Bond contra Goldfinger y por eso los productores pues luego decidieron continuar con la franquicia. Y bueno, pues vamos ya con la primera pregunta del concurso que tiene que ver precisamente con el estreno que es ¿cuál de estas imágenes se corresponde con el póster español? Bueno, este es el fragmento A, este es el fragmento B, este es el fragmento C y este es el fragmento D. Bueno, pues ahí tenéis las cuatro opciones. Vamos a ver las respuestas. ¿Quién ha votado por la A? 1, 2, 3, 4. ¿Quién ha votado por la B? Nadie. ¿Por la C? Nadie. ¿Y por la D? 2. Bueno, pues la respuesta correcta es la A. Punto para los cuatro, coger ficha. Y vamos a ver cuál es el póster completo porque esto es solamente un fragmento. El póster completo es este, la gente dice lo de este con tanto un torno, que ilustró el fantástico Macario Gómez, que es un magnífico ilustrador que tenemos en aquel entonces y que hizo no sé cuántas carteleras de cine, un auténtico fenómeno. Y además lo hacía muy rápido y a veces lo hacía incluso en 24 horas, en 48 horas. Le pedían hacer una cartelera basándose en fotografías promocionales que le pasaban. Un auténtico artista. Y es que en aquella época pues hacían carteles distintos para los diferentes países. A partir de Goldfinger ya no, ya normalmente se utilizaba el cartel internacional para todos los países por igual. Pero en las primeras enteras de la serie todavía se hacía esta diferenciación. Y de hecho Macario también pintó el póster de la segunda película. Desde Rosa con Amor también lo hizo el propio Macario Gómez. En esta acción, cuando empezó a sacar el coleccionable que escribió el cartel. Sí. El póster que salió. Eso es, han dado estos pósteres a la vista de acción en este coleccionable. Y de hecho, pues aquí podéis ver debajo de la red de un gran, pues la firma de él que pone Mac. Le llamaban Mac, ese era su nombre artístico. Y bueno, pues vamos a seguir con esta segunda entrega. Aquí voy a contar también una anécdota relacionada con el estreno. Y es que el productor Cami Broccoli insistió mucho a su madre Cristina de que la quería llevar a la premier neoyorquina. Porque quería que viera pues todo el glamour y todo lo que las celebridades y todos los ejecutivos de los estudios que iban a estos eventos maravillosos. Había funcionado muy bien la premier en Inglaterra, que como sabéis suele ser en el Odeon de ahí de Londres. Y bueno, pues quería que viera como los focos iluminan la fachada, este tipo de cosas. Pero su madre se mostraba reacia porque siempre ha sido muy humilde, era una agricultora. Él de hecho había trabajado con ella de joven antes de ser productor de cine. Había cultivado de hecho un brecol, como su apellido, que aparece incluso un brecol en el escudo familiar. Es bastante curioso el tema. Y ella que no, que no, que no. Pero bueno, al final la acabó convenciendo, fueron en coche a la premier de Nueva York. Y resultó que ni focos ni nada, todo estaba en lo más asunto de oscuridad. Y encima había habido una revuelta de gente que se habían quejado porque no les habían dejado acceder al cine, porque se habían agotado las entradas. Habían amenazado al cine con romper las butacas si no les dejaban acceder. Había tenido que ir la policía para disolver aquella manifestación, vamos a decir, aquella revuelta. Había sido todo un desastre esa premier de Nueva York. Claro que había brócoli avergonzado ante su madre. Vaya desastre para una vez que consigo que venga. Y bueno, pues al final una de las medidas que hizo la policía para poder resolver el asunto fue apagar los focos. Y por eso estaba todo oscuro en la entrada del cine. Y no se pudo disfrutar de ese glamour que había pretendido Cavi Broccoli. Pero al menos sí que se pudo realizar la proyección. Y bueno, pues Cristina, que ya digo que siempre ha sido muy humilde, pues valoraba más las personas que las situaciones. Y lo que valoró fue los grandes elogios que recibió Cavi Broccoli de todos los que habían acudido. De celebridades, de ejecutivos de los estudios. Les gustó muchísimo la película y eso es lo importante, ¿no? Y lo curioso del caso es que la única pregunta que le lanzó Cristina a Cavi fue ¿Qué ocurre con el vestuario de la película? Él se quedó así un poquitín extrañado. ¿Qué quieres decir, madre? Y la respuesta es, bueno, es que después de su utilización en la película se podían dar los más necesitados. Es curiosa esa forma de pensar, pero es que era muy generosa. Siempre estaba pensando en los demás y es un rasgo que siempre ha caracterizado a su hijo. Él siempre en los rodajes, siempre se preocupaba mucho por el equipo y el reparto y hay muchas anécdotas relacionadas con esa cuestión. Y bueno, pues para terminar con el tema de la madre, aquí le vemos con el padre de Cavi Broccoli, Giovanni, que ya había fallecido por aquel entonces. Comentar que pudo disfrutar de la bombanía, pero solo hasta el año 65, porque es cuando falleció de un infarto al corazón. Y la enterraron en Long Island, en Nueva York, porque ellos eran de Queens, después de haber, evidentemente, emigrado desde Italia. Y pues la enterraron junto al padre de Cavi Broccoli, Giovanni, en ese cementerio de Long Island. Y nada, pues que siempre tuvieron una relación, pues, maravillosa con Cavi Broccoli y con su hermano. Vamos con la tercera película, James Bond contra Garfinio, en el año 64. Aquí también voy a contar una anécdota relacionada con el estreno de la película, en este caso en Estados Unidos. Porque la United Artis recibió más de 300 cartas de espectadores americanos en tono de enfado, porque nos explicaban cómo era posible que un equipo de rodaje inglés hubiera podido acceder al interior de Fort Knox si ni siquiera el presidente de Estados Unidos tenía acceso a él. O sea, se habían creído que aquello era el Fort Knox auténtico. De lo bien que le había quedado el diseñador de producción que Nadam. Claro que Nadam lo tomó como elogios hacia su trabajo, se lo habían creído. Y también le encantó que recibieron una carta de la directora de Fort Knox elogiando a que Nadam porque le había salido redondo. Y además le había dicho que se parecía mucho a lo que había de verdad en el interior del edificio. Y esto le extrañó a que Nadam porque él había visitado el interior del Banco de Inglaterra y no se parecía para nada a lo épico que había construido él en este set de Inglaterra. Porque él había estado en el Banco de Inglaterra y sí que le habían permitido acceder. Y todo eran túneles y túneles y túneles. Y los lingotes de oro eran pequeños palés pequeños, de poca altura, para facilitar su transporte. No estas enormes montañas de oro porque si no era muy complicado luego mover aquello. Entonces le extrañó ese comentario de la directora pero también lo tomó como un gran elogio hacia su trabajo. Vamos con la segunda pregunta del concurso. ¿Cómo se llama el especialista en fisión nuclear de Goldfinger? A. Señor Chen. B. Señor Lin. C. Señor Lu. O. O. D. Señor Wang. Tres votos. Está muy dividida la cosa. Puede ocurrir de todo. Vamos con la solución. Señor Lin. Es que se dice igual una o dos veces en la película. Es un personaje muy secundario. Pero porque he querido sacar este personaje pues para contar una anécdota tradicional. es que fue interpretado por Bert Kuwok que aparece en dos películas más de James Bond. Aparece en Casino Royale. En la esquina superior derecha le podéis ver como un general chino. Y luego en el mismo año 67 también es espectra número 3 en el volcán de Blofeller. Que habla por el micrófono de la guarida secreta. Es un actor pues eso, muy secundario pero que aparece en tres películas de James Bond. Vamos con la operación Trueno del año 65. Y aquí voy a contar una anécdota relacionada con una localización de rodaje. Que es el Café Martinique. Que en la película se llamó Kiss Kiss Club. Es un auténtico club de allí de Nassau. Y bueno pues aquí nos podemos pensar que todo esto que aparece aquí. Todas estas personas son extras contratadas para trabajar en la película. Bueno pues no funcionaban así Cabe y Broccoli y Jara y Salma. Lo que hacían era fichar a la auténtica crem de la crem de la zona. Cada vez que iban a rodar en los sitios era lo más habitual. Y entonces para conseguir esto lo que hicieron fue ponerse en contacto con el Consejo del Turismo de las Bahamas. Les ofrecieron a cambio de contactar con esta gente una gran donación a la Cruz Roja Local. Y luego para que esta gente trabajara gratuitamente. Lo que hicieron fue durante el rodaje repartían un gran caldero de caviar y botellas de Champagne Don Perignon. Esa es la forma en que trabajaba Cabe y Broccoli. Me sorprende que esto saliera a cuenta pero desde que era mejor que pagar individualmente a cada uno. Y con eso traían ya digo a los más adinerados de la zona de las mamas para ponerlos aquí de extras durante los dos días de rodaje que conllevó esto del Kiss Kiss Club. Y luego también estuvieron los dos días de rodaje del Yunkanú, el carnaval que se rodó también aquí en la isla. Y esto ya digo, se hizo en otras escenas como por ejemplo el casino de Solo para sus ojos. También eran auténtica, vamos a decir, gente rica de ahí de la zona de ese casino de Grecia. Vamos con la tercera pregunta del concurso. ¿Qué frase pronunciamos después de bailar con Fiona? A. Está muerta de cansancio. B. Está que se cae muerta. C. Está que se muere. O D. Está a punto de morir de agotamiento. Pues nada, ahí tienes las opciones. Venga, pues vamos con las votaciones. Opción A. Está muerta de cansancio. Tres votos. B. Está que se cae muerta. Ningún voto. C. Está que se muere. Dos votos. Y D. Está a punto de morir de agotamiento. Un voto. Bueno, pues la respuesta correcta es C. Está que se muere. Punto para el ver todo el rocío. Coger ficha. Y ahora vamos a ver la escena. Música 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 LES IMPORTA QUE MI PAREJA SE SIENTE AQUÍ. Está que se muere. aquí el detalle es que cuando está bailando con ella que se está en intercambio de los planos está la imagen invertida eso es el detalle que quería comentar que al ver la escena varias veces me he dado cuenta de ello y se nota por el peinado de Connery que está al revés aquí tiene la raya hacia la izquierda y cuando está bailando con ella tiene el peinado hacia el otro lado vamos con solo seguido dos veces del año 67 y aquí vamos a hablar de el tema este de canciones que se proponen a los productores y luego son descartadas y aquí fue una de las más estrafalarias de toda la serie porque ni más ni menos que los Beach Boys se animaron a mandar una de sus canciones a los productores para esta película se titulaba Run James Run y no tenía para nada el sonido era el sonido de ellos el estilo surf que siempre les ha caracterizado pero sorprendentemente se animaron, por supuesto no recibieron ni siquiera respuesta entonces al cabo de un tiempo lo que hicieron fue cambiarle el título le llamaron Pet Sounds lo metieron en su siguiente disco que se llamó de igual forma Pet Sounds y nos vamos a escuchar a un fragmento y era una auténtica barbaridad mandar eso porque es que no tiene nada que ver con la franquicia y como curiosidad adicional comentaré que el sonido de percusión que tiene de fondo lo hicieron con dos latas de Coca-Cola vacías vamos a escucharlo con el linko de la salsa deésus que haces o bar vadio de suerte las ideas ¿ PIBREES? ¿ entertainas más? Products Imaginaos esto con las siluetas de Maurice Linder. Tremendo. Vamos ahora con la cuarta pregunta del concurso. ¿Cuál de estas artistas interpretó finalmente el tema del filme? A. Nancy Sinatra B. Dayon Warwick C. Julie Rogers D. Lorraine Chedler O sea, tenéis las cuatro opciones. Venga, vamos a votar. A. Nancy Sinatra 1, 2, 3, 4, 5 B. Dayon Warwick Ningún voto. C. Julie Rogers Ningún voto. D. Lorraine Chedler Un voto. Bueno, pues la respuesta que le dice era Nancy Sinatra. Punto para todos, menos para el pobre Carlos. Y bueno, pues aquí podéis ver, por ejemplo, una de las carácteres de uno de los singles. Y aquí pues se podría comentar, por ejemplo, que se dijo que si Fran Sinatra había sido propuesta para esta película y por eso luego derivó Nancy Sinatra. Que si también había sido propuesta para Desdereza con Amor, pero en principio nunca ha sido nada de esto confirmado. Lo que sí está claro es que Fran Sinatra participó en Moonraker. En Moonraker sí que llegó a trabajar. Se le hizo una canción para él que le gustó. Pero cuando ya llegó el momento de grabarla, se desentendió del proyecto. No se sabe muy bien por qué. Se cree que es porque quiso hacer el disco que estaba trabajando en ese momento, le pareció más importante. Abandonó la canción de James Bond. Se hizo una nueva canción y esa fue la que cantó finalmente Sirri Basset. La relación con C.avi y Broccoli, que era muy amigo con C.avi y Broccoli, quedó bien. Porque al final fue a ver la película en su estreno en Nueva York. Pero esa es la parte realmente confirmada, es esa. Que estuvo a punto de cantar el tema de Moonraker. Vamos con 0-7 al servicio secreto de su majestad del año 69. La única película que hizo el modelo australiano George Raisingby. Y aquí se sabe que hubo una de las tomas falsas más divertidas de toda la serie. Pero por desgracia no hay registro en vídeo de ello. Nunca se ha metido en ninguna de las ediciones, vamos a decir, domésticas de la película. Y tuvo lugar en esta escena. Bueno, la escena en la que James Bond llega en tren a esta estación suiza. Y la recibe Irma Band y Brunther. Y bueno, pues resultó que, bueno, ya veis aquí que hay varios extras que llevan esquís. Bueno, pues en un momento dado, uno de ellos giró demasiado con el esquí. Y dio con él a la cabeza de Irse Stepaz que interpretaba a Irma Band. Bueno, pues fue una toda falsa divertidísima, todos se partieron de risa. Pero por desgracia, ya digo, nunca la han metido en ninguna edición doméstica de la película. Vamos ahora con diamantes para la eternidad del año 71. Y aquí voy a comentar que Desmond Lewellyn, que interpretó a Q, como sabéis, en 17 películas, pues aquí hizo un fantástico tour publicitario por todo Estados Unidos. Apareció en todo tipo de programas de televisión, revistas, periódicos. Y vino muy bien luego, pues de cara a la recaudación en taquilla de esta película en este país. De hecho, quiero recordar que fue la más taquillera hasta aquel momento, sin tener en cuenta la inflación en Estados Unidos. Y el promotor de este tour, que se llama Tom Carline, pues estaba contentísimo y empezó a hacer recortes de prensa de todo lo que estaba haciendo este hombre, porque fue maravilloso y emocionado, pues lo llevó al despacho del productor canadiense Harry Salman, ya sabéis, el otro gran productor de la saga, Junta Cabe Broccoli, se lo puso encima de la mesa del despacho, pues mira todo lo que está haciendo Desmond en el tour. Bueno, pues Desmond Lewellyn siempre definió en una ocasión a Harry Salman como un pequeño Napoleón de humor seco. Bueno, pues aquí quedó demostrado, porque su respuesta cuando vio todos estos recortes de prensa fue puedes coger todo ese montón y limpiarte el culo con él. O sea, era desagradable incluso cuando pretendía ser gracioso. Era una persona muy extraña, no sabías por dónde te iba a salir, echaba brocas a todo el mundo, era también muy extravagante a la hora de vestir, era muy habitual, por ejemplo, verlo vestido entero de un solo color, por ejemplo, zapatos rojos, calcetines rojos, pantalón rojo, cinturón rojo y camisa roja, o todo naranja, o todo verde, o todo amarillo, colores además tirando casi a fosfolito, colores muy brillantes. Era muy extraño en muchas facetas, a la hora de escribir los guiones, pues él proponía ideas y 9 de cada 10 eran horrorosas, solamente una era brillante. Es verdad que las ideas buenas eran muy buenas, por ejemplo, el teaser de Serosa con Amor, que parece que han matado a James Bond, esa idea es de él, pero las otras 9 que igual daba eran, pero ya digo, espantosas. Una de ellas fue, por ejemplo, que quería meter un partido de fútbol de elefantes en el hombre de pistola de oro, y en una de esas se producía una estampida y James Bond tenía que escapar de ella. Pues como que no, no había donde encajar eso en la película, él le empeñaba que había que meter eso, y sin preguntar a nadie, no estaba metido en el guión, pero él encargó zapatos para 50 elefantes. De repente llegaron luego el pedido, y no, no, hubo que rechazar el pedido porque no está esto en el guión, se le había metido en la cabeza que había que meterlo, que había que meterlo. Tenía cosas muy raras este hombre en todas las facetas de su vida. Y de hecho os voy a hacer una pregunta relacionada con él, que se comenta en uno de los reportajes de los DVDs Blue Race de las películas, que es ¿Cómo se llamaban los perros de Harry Salman? Quinta pregunta del concurso. A. Pinky y Winky. B. Starky y Hatch. C. Holmes y Watson. O D. James y Bond. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Bueno, pues vamos con A. Pinky y Winky. Ningún voto. B. Starky y Hatch. Tres votos. C. Holmes y Watson. Un voto. Y D. James y Bond. Dos votos. Bueno, pues está muy difícil la cosa, era una pregunta complicadilla. Vamos con la respuesta es... James y Bond. Respuesta para Alberto y Roceo. Bueno, pues esto lo comentaba George Raisinby en uno de esos documentales de los DVDs. Y decía que cuando estaba en ese proceso de casting, para escogerle para la película, pues le hicieron ir a la finca de Harry Salman. Y de repente que le oye al productor gritar por la finca, James, Bond, James, Bond. Y es que estaba llamando a sus perros. O sea, se quedó totalmente alucinado como era posible que los hubiera llamado de esa forma. Vamos con 007 Vive y Deja Morir, del año 73. Y aquí vamos a hacer una conexión estrafalaria, porque vamos a relacionar a la saga de James Bond con la serie Doctor Who. Y resulta que Roger Burr, en esta película ya sabéis que utiliza el cepillo transmisor en esta escena del hotel de San Monique. Bueno, pues estaba leyendo el periódico un día y resultó que iban a rodar nuevos episodios de Doctor Who. Y bueno, pues dijo, bueno, pues voy a ver si llevo este cepillo transmisor, porque creo que está bien que lo insertaran en esta serie. Y se presentó en el plató de los estudios BBC y se reunió con el encargado de Atrecho, el Promaster, que se llama. Y resultó que este Promaster no la reconoció como una estrella, no la reconoció como Roger Burr, y le pagó dos chelines y seis peniques por la pieza. Y él se fue tan contento, la pieza quedó en la serie Doctor Who y no lo utilizaron en este año 1973, pero en el año 75 apareció en un episodio de Doctor Who, apareció en La Venganza de los Ciberhombres parte 1. Ahí le podéis ver, es el mismo cepillo transmisor de Vive y Deja Morir. Ahí tenemos una conexión muy rara entre James Bond y Doctor Who. Es realmente increíble, pero fue debido al propio Roger Moore que se le ocurrió que podría servir para esta mítica serie británica. Y bueno, pues ya que estamos con Doctor Who, la siguiente pregunta del concurso tiene que ver también con la serie. ¿Cuál de estos intérpretes de la saga Monttrabajó también en Doctor Who? A. Jeremy Bullock, B. Desmond Lewelly, C. Lois Maxwell o D. Bernard Lee. Bueno, pues ahí tenéis las cuatro opciones. Bueno, pues aquí vais a ver una imagen de un capítulo que hizo en los años 70, estuvo en dos etapas. En los 60 hizo varios episodios, en los 70 hizo otros más, en dos altos vamos a decir. Y es verdad que este actor se ha caracterizado por eso, por hacer pequeños papeles en muchas producciones, en muchas franquicias. Y de hecho se le conoce especialmente por lo hecho de Boba Fett en Star Wars. Ese es su papel, digamos, que le hizo más famoso. Y el mismo, pues ya sabéis que hizo de Smithers en Solo para sus Ojos y en Octopus. Ese es su papel mítico, aunque también tiene un pequeñísimo papel en las pie que va a botan bien. Como uno de los miembros de la tripulación del submarino que secuestran en el teaser.